De los corridos al estilo Culiacán, ando en la mía, compa Casiela. Ha sido mejor, viejo. Otra vez volvemos por ahí a hacer una mancuerna. La ventaja, Grupo H100. Gracias por la invitación, mi compa Irving. Gracias, carnal. Márcale, compa Chava. Dice más o menos. ¡A uno, ríos, viejo! Esta vez voy a ganar No más porque ya me toca Los billetes, si son verdes Se ven mejor en mi bolsa Listo para lo que viene Voy callando varias bocas Esta vez voy a ganar No más porque ya me toca Cada quien con su quehacer No se metan en mis cosas Yo respeto bien lo ajeno Los contactos no se tocan Chapulines no hay arreglo La misión es peligrosa Cada quien con su quehacer No se metan en mis cosas ¡Ese viejo! Me da igual lo que se diga Yo no más ando en la mía No me fijo en mamaditas Que no más tiempo me quitan Un braulín me protege Un braulín me transporta Culiacán para moverme Sus mujeres me enamoran Me da igual lo que se diga Yo no más ando en la mía Así es mejor mi compa Irvin Arriba a la ventaja viejo Al ventajazo compa que así es Puro culiacán compa Ya pasó, se terminó Esa vida batallosa Me da igual lo que se diga Yo no más ando en la mía No fue fácil, si fue un pedo Fue de riesgo y varias broncas Para nada Me arrepiento por los lujos Me apasionan Ya pasó, se terminó Esa vida batallosa Me da igual lo que se diga Yo no más ando en la mía No me fijo en mamaditas Que no más tiempo me quitan Una braulín me protege Una raptor me transporta Culiacán para moverme Sus mujeres me enamoran Me da igual lo que se diga Yo no más ando en la mía Así es más viejo Yo no más ando en la mía Puro H siguen compa que así es lo mejor viejo ¡Animo! ¡Pasa Armando!